No será una tarea fácil sacar a los barrabrabas argentinos del Mundial. En los últimos tres, Alemania, Sudáfrica y Brasil, los violentos fueron protagonistas de graves incidentes, incluidas las deportaciones que sufrieron varios de ellos. ¿Serán los embajadores del terror? También en Rusia 2018, el gobierno ruso ya recibió la base de datos enviada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con los 3.000 barras que tienen derecho de admisión en la Argentina y, por extensión, el acceso restringido en Rusia 2018. En Moscú se montará un comando que trabajará con las autoridades locales en el Centro de Cooperación Internacional Policial, CCIP, monitoreando a los barras argentinos. Bullrich, se entregó la lista con los 3.000 barras prohibidos al embajador ruso Víctor Coronel y durante la firma del acuerdo de colaboración para evitar barrabrabas argentinos en el Mundial. Foto, archivo Clarín, mira también un grupo de barras rusos se paseó por Buenos Aires para coordinar la logística de cara al Mundial y o integran Guillermo Madero, encargado de la seguridad deportiva en Nación, que está Solamente en los tres primeros partidos y los oficiales Ezequiel Fernández y María Paz de Luca, el gendarme Fernando Méndez, el policía de la ciudad Horacio Marotti y el policía bonaerense, Ricardo Mochetti. Son los que en febrero descubrieron a los ultrarrusos cenando en un restaurante al abasto junto a Barras de Boca, San Lorenzo, Vélez y Chicago. Además, viajarán otros 14 policías que se camuflarán entre los barras argentinos para hacer tareas de inteligencia. Mirá también murió un policía durante los enfrentamientos con hinchas rusos en Bilbao. También viajó Juan Manuel Lugones, titular de la Previde Bonaerense, quien junto a los custodios de la AFA custodiará a Claudio, Chiqui, Tapia y al resto de los dirigentes y miembros de la delegación argentina. Estamos yendo a Rusia invitados por la AFA para monitorear de cerca el tema y resguardar a los futbolistas y directivos de cualquier situación vinculada a las barras que pudiese ocurrir durante el Mundial, le dijo Lugones a Clarín antes de emprender viaje a Bronitschí. En Rusia, Lugones con Alexei Lovistchev, jefe de personal del Centro de Coordinación Operativo Interdepartamental para la Seguridad, y Regina Kolieva, jefa de seguridad y control del Mundial, desde los organismos de seguridad avisaron que no pueden pasar los nombres del listado porque, terminaríamos con problemas legales. Sin embargo, se sabe que 1.200 barras pertenecen a clubes de capital federal. Las de Boca, la 12 que comandan Rafa Díseo y Mauro Martín Serara, barra oficial de la selección, Independiente, River y Nueva Chicago entre otras estarán en Rusia. Las banderas de la 12 en el Bombonera. Foto, AP, Víctor Caivano, Díseo y Martín tienen previsto presentar un recurso de amparo a último momento, para poder estar el sábado en el debut argentino, como hicieron cuando viajaron a ver a Boca en la Libertadores. Lo lograrán, la barra de Boca llevará todo en merchandising, camisetas argentinas con la insignia de la 12 entre la publicidad de Adidas y el escudo de la AFA en la inscripción. Los dueños de la historia Rusia 2018, banderas plásticas y un telón gigante, todo confeccionado en la salada que ya empezó a vender en la Bombonera, en el amistoso contra Haití. Un negocio que no dejaran librado al azar. Los barras rusos cuando visitaron Buenos Aires para coordinar la logística de cara al Mundial y cenaron con Díseo y Martín en El Corralón, otros 800 pertenecen a clubes de la provincia de Buenos Aires. Hay barras de las primeras líneas de Racing, Estudiantes, Aldo Sibi, Almirante Brown, Almagro, Tigre, Los Andes, Talleres, Re y San Miguel con prohibición de concurrencia en Rusia. Algunos de los vetados, Diego, F. Anfi, Gonzebeit, Lanús quien tiene prohibición de concurrencia al igual que el resto de la barra Granate. El polaco, Soto, jefe de la facción disidente de Lanús quien está preso, Cristian, Volador, Camicheri, Gimnasia, también con prohibición de concurrencia. Daniel, el negro Fiorucci, Paz, Tigre, está preso y el resto de la barra, con prohibición de concurrencia. Igual situación pasa en Quilmes, Ramiro Bustamante está preso y el resto de la barra, con prohibición de concurrencia. Y en Temperley, Víctor, Payaso, Rodríguez preso, y Orlando Alejandro Aranda y el resto de la barra, con prohibición de concurrencia. Mirá también dos jugadores de la selección, el objetivo de los barras del Sporting de Lisboa José Anacleto Paz y uno de los jefes de la barra de los Andes, está preso. Pero Walter, Tintín, Coronel, el otro jefe, más 110 barras tienen prohibición de concurrencia. Daniel García, capo de la barra de Doxud y empleado de la Municipalidad de Avellaneda, está con prohibición de concurrencia. Ariel y Esteban Ponce, talleres de remedios de escalada, junto a otros 12 barras de ese club, están presos. Leandro Meza, el porvenir, está con prohibición de concurrencia. Walter, el uruguayo, Álvarez Alves, jefe de la barra de Arsenal, está preso. Igual que Fernando, topo, espíndola, cabeza de la barra de Defensa y Justicia, el resto, para completar los 3.000, pertenecen a clubes del interior del país, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mayoritariamente, mira también el gobierno le entregó a Rusia una lista con 3.000 barras. Que no podrán ir al Mundial El gobierno anunció que incluirá en la lista prohibida a tres integrantes de Provincia 25, la agrupación de exiliados que protagonizó el escrache en la concentración de Barcelona por el que luego se suspendió el amistoso Argentina-Israel, en Jerusalén. Los identificados son Sebastián Mundo, Federico Gatti y Omar García. Y también al, ideólogo, Facundo Firmenich, hijo del ex líder de los montoneros, dicen que será la copa de la hiperseguridad, la más vigilada y controlada de todos los mundiales. Lo dice hasta un, ultra, ruso, Alexander S.H. Perrin, líder del Dinamo Moscú y de la Unión de Fans Rusos, expulsado dos veces de la Eurocopa 2016 en Francia y que no sabe si podrá entrar a los estadios en su propio país. Será el más seguro de la historia, le anunció a la agencia DPA, será, a prueba, de los barras argentinos, se verá, el Mundial, minuto a minuto.